Ya lo harás, juntos será, giran, giran Giran los vientos, la vida y el resto, la aguja y el tiempo nos llegará Gira el momento, el amor y lo nuestro, el sueño perfecto y el esfuerzo nos llevarán Giran los textos, los días, los versos, el abrazo y los gestos Y giran y girarán, giran y van, giran y van y el resto llegará